Hey chicos, otra vez acá en tu canal La China Habla Y bueno, no sé si les ha pasado Si alguna vez tú le has fallado a alguien Tal vez a tu papá, a tu mamá O tal vez a tu enamorada El tema del día de hoy es Tu segunda oportunidad Soy aquí con mi amiga Kaira Kaira nos va a decir para ti ¿Qué significa la segunda oportunidad? Es cuando te dan una opción a otras cosas Que la persona pueda recuperar de nuevo tu confianza Porque no sirve, es lo mismo Si pasa algo, una segunda oportunidad para Kaira Es lo mismo siempre Es una oportunidad, pero esto es la segunda vez Mi mamá a veces cuando me porta mal me dice La segunda vas a ver pues La verdad que no, porque siempre he sido fiel Pues nunca le he contado La verdad que sí, porque una chica no, nunca Una chica no, nunca Escuchen chicas, ¿verdad? Nosotros los hombres también nos herimos Cuando nos dan una segunda oportunidad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo En realidad creo que todos hemos tenido una segunda oportunidad Y la verdad, yo tuve una segunda oportunidad con mi mamá Por ejemplo ¡Aso! A ver Ya te he dicho, desde chiquita Ya te he dicho, dos más dos es cuatro Y yo decía tres Dos más dos es cuatro Dos más dos es cuatro Te he dicho, me ponía ahí Que la segunda oportunidad Cuánto es tres más tres Y yo me ponía ¡Seis! Y ya me está muy bien, hijita Estoy lista Me estáis guiando Hola chica, buen chico Que tú pensabas que era para ti y le fallaste, ¿no? ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy tocando fondo Yo creo que también La segunda oportunidad cuando te la dan Es porque todavía hay un acto de bondad De parte de la otra persona Para realmente comprobar Si es que tú Estás actuando y pensando Después de esa acción que has hecho, ¿no? El arrepentimiento El arrepentimiento, ¿no? Ir, de verdad No, de corazón ¡Ve, papi, de acá! Lo que te palpí ¡Sana, sana, sana, sana!